Muy buenos días, qué gusto saludarles este 16 de septiembre, soy Lorena Navarro y con mucho gusto también comparto con ustedes el devocional de este día que lleva por título el sacerdote que enseñaba. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Segunda de Reyes 17.28 Cuando Dios interviene, los planes y las decisiones humanas pierden valor. El rey de Asiría deportó a los habitantes de Samaria y llevó en su lugar gente de Babilonia, de Kuta, de Abba, de Amad y de Zepharbaí. El plan del rey para repoblar el territorio era humanamente válido. El problema es que muchos planes válidos para nosotros son equivocados para Dios. Este era uno de ellos. Los nuevos pobladores no conocen a Dios, no saben cómo adorarlo, pero reconocen su poder detrás de la manada de leones que los estaba destruyendo. Cuando le avisan del problema al rey, directamente le dicen que no saben lo que requiere el Dios de esta tierra. Ellos no entendían que Jehová era el Dios, no de esa tierra, sino de toda la tierra, el cielo y las cosas que en ellos hay. Pero son lo suficientemente humildes como para reaccionar pidiendo ayuda espiritual frente al problema. Pueden ser paganos e idólatras, pero actuaron de una manera que nosotros, cristianos y monoteístas, muchas veces no conseguimos. A veces queremos solucionar nuestros problemas desde una óptica humana. Buscamos soluciones terrenas, lógicas y comprensibles, soluciones que podamos repetir en laboratorios. Nos cuesta entender que los leones de nuestras vidas pueden ser un instrumento divino para llamar nuestra atención sobre algún aspecto que debemos corregir. El rey envía a un sacerdote para que enseñe a los nuevos habitantes de la región a adorar al Dios verdadero de la manera que él espera ser adorado. Una oportunidad increíble para dar a conocer la verdad a aquellos que no la conocen. Una oportunidad de testificar similar a la que nosotros tenemos con mucha frecuencia, pero que no sabemos aprovechar. El pueblo entendió el mensaje. Comenzó a adorar a Dios, pero aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Es posible que no tengamos ni una gota de sangre de los pueblos de Babilonia, Kuta o Sefarbachabim, pero muchas veces nos comportamos como si, en cuanto a lo espiritual, fueran nuestros antepasados directos. Adoramos ritualmente a Dios, pero servimos a nuestros propios dioses humanos, frágiles, pobres y falsos. Adora hoy de corazón al único Dios verdadero. Oremos. Eterno Dios, tuya es toda la honra y la gloria, Señora. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no hay otro Dios sino sólo tú. Que podamos darte el primer lugar en nuestra vida. Que seas tú el que gobiernes nuestras vidas y que nos ayudes a aprovechar cada oportunidad que tengamos para testificar y para enseñarles a otros que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme recordándoles para saludos o peticiones. Pueden escribirme a lorena-navarro-1127-hotmail.com. Nos encontramos aquí el día de mañana. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.